Mi compa, ahora que usted está aquí en el campo, yo le vine a enseñar todos los frutos que hay aquí en el campo. Mira mi compa, es una mata de manzana, ve lo linda que está. Ve, Steven, es una mata de manzana, mira Steven, mira cómo está esa mata de manzana en el campo de mi compa, Steven. Ve, ve cómo está esa mata de manzana, mira. Ve toda la manzana que tiene, topale, ve la aquí, ve la aquí. Mira, ve. El día va a ir a que yo voy a arrancar el terreno. Te va a comer tres de ti. Y me como cuatro. Ahora vamos a ver los frutos, los otros frutos. Los otros frutos. El compa debe enseñar los otros frutos del campo. Mire, compa, mira aquí, mira aquí, compa. Mira eso, mira eso. Eso es plátano para tú hacer frutos. ¿Qué es eso? Ah, para arrancamelo para yo hacerlo con los frutos. ¿Eso es plátano para qué? Para yo hacerlo con los frutos, me va a llevar los frutos. Ese es para usted hacer frutos como a usted le encanta, con cacho y de todo. Ay, ay, ay. Compa, compa. Usted tiene un plátano coitado ahí, ve. ¿Y este también, compa? Y ese, compa, ese. Ay. Ay. Mira, mira ese. Pero regálame eso, compita. Ay, 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 ay. Y esto, compa, y este, y este. Ve, la mata naranja para hacer el jugo. Ve, ve, la mata naranja. Ve, la mata naranja para hacer el jugo a su compita, ve. Para que te lo mueva con los frutos y los salones. Ay, 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 ay. Es una mata limón, ve. Este de limón. Le están enseñando a ti, ve todo. Este de limón, pero vamos a enseñarle esta que tiene más limones. Ay, mi madre. Este de limón, ve. Este de limón. Y Andra, me voy a llevar los... Para que haga un teimo teimo. Un teimo de jugo. Me voy a llevar los limones, los frutos y los plátanos. Ay, 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 ay. Ve aquí más limones, ve más limones aquí, compa. Ve, 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 ve eso, compa. Ve, 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 ve. Miren cómo está el limón aquí, ve, 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 esta sí tiene, ve, ve. Esta está llena, ve. Esta está llena de limones, miren eso. No, pero, Steven, pero el compa, es rico aquí en este campo. Este, Steven, con tantos frutos. Mira, guaychaba. La asembré en la otra semana y mira cómo está. Vea la mata guayaba del compa, señores, vea. El compa la asembró en la otra semana y ve allá cómo va esa mata. Esa no es, esa la mata limón. ¿Y esto qué es, compa? ¿Esto? Eso es caña dulce. Ay, eso es caña. No, pues, compa, tiene de todo aquí. ¿Y esto, compa? ¿Esto qué es? ¿Esto aquí? Eso, ¿qué? Eso es batata. Ay, eso es batata. Vean, vean, vean cómo están los limones en el campo de compa. Vean más caña, vean, señores. Vean más caña ahí. Ahí arriba. No, pero aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Vean aguacate, aguacate, vean. Aguacate, vean, más limones, vean. ¿Y esto, compa? Vean, aquí, compa. Ay, eso es yuca. Yuca, señores, miren la yuca, miren la yuca. Vean cómo el compa tiene yuca sembrada aquí, vean, en el campo, señores, vean. Miren eso, vean, más limones. Vean, vean la yuca, vean, vean. No, pero el compa, el compa es final. Vean los limones, vean, más limones. Vean yuca, vean, para allá, yuca. Compa, hasta gallo tiene el compa aquí. Jesús, Dios mío. Compa, usted es rico. Miren eso, miren eso. Miren eso. Eso es tierra del compa, todo eso. Plátano, miren los plátanos. Miren los plátanos del compa, vean. Miren eso, compa. Sopa y chinola, ¿no tiene aquí usted? Ah, no, la chinola está allá arriba. Vamos a ver la chinola, vamos a ver la chinola. Vamos a ver el chino. Miren, señores, esto es plátano, vean. Esto es plátano, vean. Eso es guineo, banano. Guineo, está casi maduro eso. Vean, esto es más plátano. Eso es un récimo de plátano. De guineo. Esto es un récimo de guineo, vean. Miren, ese está casi maduro. Ese, porque se va amarillo. Miren eso, señores, vean. Eso, eso. Miren eso. Un récimo de guineo donde tiene el compa aquí. Vean, más limones. Compa, vean. Y ahorita. Miren más guineo aquí. Y ahorita como ya uno tiene la caba, vamos a cocinar y perdió. Sí, para el río también tenemos... También este río se quitica, compa. Compa, vean la chinola aquí. Miren eso, la chinola, véanla aquí. Vean, vean chinola, señores, vean. Miren ahí arriba. Miren eso, miren. Chinola, señores, chinola. Miren, miren. Chinola. Le estoy diciendo, el compa es rico, el compa es rico. El compa es rico aquí. Ya terminamos de todos los frutos, pero falta uno. Falta uno, ¿cuál falta? Esto se mata el limón, el palco. Señores, miren, entonces... Aoyama, señor, también hay aoyama. Aquí hay de todo. El compa tiene de todo, le estoy diciendo. Le estoy diciendo, el compa tiene de todo. Vean, vean. Vean, eso es naranja, vean. Eso es naranja, relentless. Vean, miren. Miren cómo está esa mata naranja, vean. Vean. El compa... Esta es de cajuilito. El compa tiene hasta cajuil aquí. Cajuil de los rojos, vean. Vean cómo está esa mata de cajuil. ¡Miren, tío, está más duro! Miren. Miren cómo está esa mata de cajuil. miren eso el compo es rico dile adiós a la gente adiós mi gente hablamos